Ahora tenemos al 2016 153 mil, que quiere decir que ha bajado en más del 80%. Y estamos hablando del 2016, ojo, tenemos todavía el 2017 y el 2018, que se ha ido seguramente bajando también considerablemente esta cifra. En la gestión 2008, en Bolivia existían más de 700 mil niños y niñas trabajando en las calles. Sin embargo, este número de menores que realizaban alguna actividad laboral disminuyó al menos a 140 mil niños y niñas. Es de esa manera que se redujo el trabajo infantil en Bolivia a más del 80%. El trabajo de 10 a 12 años, de 12 a 14 años, internacionalmente lo han tomado como si el Estado boliviano estuviera autorizando el trabajo de los menores de edad, que estaba prohibido por los acuerdos, por las convenciones internacionales, que establecía sólo de 14 años para arriba. El objetivo era visibilizar este trabajo para ver las causas, cuáles eran las causas, cuáles eran los motivos, cuáles eran las determinantes para que estos niños estén cumpliendo un trabajo. Entonces, una vez visibilizado, se ha ido a erradicar esas determinantes. Según el reporte del Ministerio de Trabajo, manifestó que esta disminución se debe producto a las políticas asumidas por el Gobierno Nacional, como los incrementos salariales, la entrega del bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy de Padilla, además de la entrega de los mil bolivianos para los mejores estudiantes, quienes ahora compiten para continuar con sus estudios. Como Ministerio de Trabajo, nosotros hacemos la tarea de hacer las inspecciones, no sólo a denuncia, sino también de oficio, generalmente se hace de oficio, en los establecimientos laborales que creemos o consideramos que pueda existir trabajo infantil. Estas inspecciones se las hace en coordinación con las defensorías de las niñas. El Ministerio de Trabajo va tras la restitución de derechos vulnerados y la defensoría para sacarlos del lugar cuando son menores de 14 años o si son mayores de 14 años en actividades peligrosas que el Código establece. Las 21 fueron las peligrosas. Entonces, vamos haciendo eso. Junto a esto, hay que tomar en cuenta las políticas que lleva nuestro gobierno central del incremento de los salarios, por ejemplo, de los trabajadores. Hasta el 2005 teníamos un salario mínimo de 445 bolivianos. En la actualidad tenemos un salario mínimo de 2.060 bolivianos, el cual todavía va a ser incrementado de acuerdo al crecimiento económico en esta gestión. Eso quiere decir que el menor de edad, el niño, ya no tiene la necesidad de poder trabajar. Ya no tiene esa necesidad porque los padres tienen la posibilidad de tener una canasta familiar. Las políticas del Estado boliviano es el de llevar adelante la disminución de la tasa infantil en trabajo al 0% hasta la gestión 2025 y para ello se continúa trabajando en políticas de empleo para padres y de esa manera evitar el crecimiento del desempleo en el país.